...venir y hacerlo rabiar. Espartanos, sois todos iguales. Me lo tomaré como un cumplido. No me has preguntado por los comandantes. Ya me he enterado. Sus fuerzas están en desbandada y los soldados desertan. Esparta te debe un favor. Y yo. Cuidado, no sabes lo que podría pedirte. ¡Ja! ¡Pruéba! Os quiero a Akira y a ti. Te quiero esta noche. Te quiero para siempre. Yo te pediría a Akira. ¡Kira! ¿Y a ti? Os quiero a los dos, Taletas. Sé lo que sentís el uno por el otro, pero... Casandra, yo... Nosotros deberíamos centrarnos en la guerra. ¡Ah, espartanos! No saben divertirse. Eres una gran guerrera y has hecho mucho... Yo creo que si hubiésemos dicho esta noche, hubiese dicho... ¡Venga, vale! O navegué hasta estas islas por Kira. Tienes honor, Taletas. La habéis sacado... Es que... Son muy tontos. Son muy tontos. La habéis atacado con la persona que le gusta. Si es que... Así no se ataca. ¿Se hace llamar espartano? Yo como vikingo me das vergüenza. ¿Y ya? Ah, no. ¡Muere! Bueno, pues ya está. Oye, por lo que sea. ¿Cuál es el botón de toda la vida? Porque en cada saga es un botón de toda la vida. Me dio penita. Ya. Imagina. Tu puta madre Hazme caso No tendré ningún problema en eliminarte Vale Taca ¡Ay, mierda! ¿Desde cuándo se hace invisible? Desde que aprendió la estrategia de... Meto cuchillo, saco tripa Meto cuchillo, saco tripa Es verdad, mañana, gente Para toda la peña que... Que le gusten las cosas gratis Que sepáis Que se viene La mierda seca esta Que hace todos los años Nuestro querido Epic Y es que... Todos los días A quien no le gustan A bastante más gente de la que puedas creer Todos y cada uno de los días Viene un jueguete gratis Mañana... Es el primero No saben de la vida No es que no sepan de la vida A ver La razón de por qué no le gusta Lo que hace Epic Tiene... Tiene su razón de ser ¿Vale? Tiene su razón de ser Y a cualquiera... A cualquier persona que le guste A ver... Nada es gratis O sea... Tener en cuenta eso Nada es gratis Excepto el amor de un niño Y depende del niño Te lo tienes que comprar Haciéndole regalos O cualquier mierda de estas Si te estoy pegando de gratis Y tampoco Porque estás suscrita Todo se compra Tres años después Mi ejército no se compra Se gana No, pero si una cosa he aprendido A lo largo de los años Es que todo el mundo Tiene un precio Y con la suficiente insistencia Hay mucha gente Que... Que vendería Hasta lo que... Hasta lo que no quiere vender Déjemoslo ahí Triste Pero muchas veces Verdad El Game Pass de Xbox O el PSN o de Sony No veo soldados por aquí Solo piratas Parece que toda la isla Les pertenece No veo ¡Dios es piedad! ¿De verdad suplicas piedad? Todos los esclavistas que osen comerciar en mi isla serán marcados como esclavos. Y los mandaré a Ática como siervos del sistema con el que se enriquecían. Venga, llevaos a esta escoria. ¿Los piratas no erais esclavistas? ¿Quién eres? Me llamo Cassandra. Bien, Cassandra. También nos toman a todos por asesinos. Dime, ¿por qué no debería matarte aquí mismo? Tengo entendido que vendes información. Sí, entre otras cosas. Busco a alguien. Colarte en mi ciudad es una forma bastante curiosa de presentarte. Tenía que hablar contigo directamente. Y dudo que tus piratas me dejaran venir y llamar a tu puerta. Bien, habla. Busco a una mujer. Se fue de Esparta cuando yo era pequeña. Necesitaré más información, Cassandra. Las marcas que tiene en el brazo forman la constelación del águila. Bien, eso ya me resulta más útil. ¿Y quién es esa mujer exactamente? Es mi madre. No la he visto desde que era pequeña. Entonces, ¿estás buscando a tu familia? Sí, algo parecido. En ese caso, no es una misión fácil. Aspasia es quien me envía a buscarte. ¿Aspasia? ¿Por qué iba a hacer eso? Me dijo que quizá tengas información que me ayude en mi búsqueda. Sí, pero esa información tiene un precio. ¿Y cuál es ese precio? Te lo podrás permitir. Seguro. ¿Por qué necesitas tanto dinero? Tengo una ciudad que defender y gente a la que proteger. No me interesa la guerra. Pero quiero asegurarme de que no llega hasta aquí. Pues toma. Aquí están tus dragmas. No hay nada como una buena bolsa llena de monedas. ¿Cuánto tardarás en conseguir la información? Ya la tengo. ¿En serio? Tu mirrina ahora navega con el nombre de Fénix. Comenzó como miembro de mi tripulación, pero nos separamos hace poco. Partiré pronto. Ceos es tu hogar. Pero esta no es mi verdadera vocación, mi propósito. Puede que nunca encuentres lo que buscas, Fénix. No pararé hasta que lo haga. Eres una gran pirata. Y tú eres una amiga todavía mejor. No me olvides. ¿Sabes dónde está ahora? Partió hacia el sureste con su tripulación. Su vocación la llamaba. ¿Estuvo en tu tripulación? Durante un tiempo. ¿Por qué se fue? Le importaban demasiado la política y la guerra. Una buena pirata echada a perder. Desde entonces no he vuelto a saber de ella. Ceos está muy lejos de Esparta. ¿Cómo os conocisteis? En el mar, hace tiempo. Yo vi en ella una vida mejor. Y ella vio en mí la libertad. Las olas eran nuestras. Cuesta creer que fuera pirata. Es de esas mujeres que, cuando se proponen algo, lo acaban consiguiendo. Gracias. Oye... El hogar no es un lugar. Es la gente que te acompaña. Si no encuentras lo que buscas, aquí siempre habrá sitio para ti. Oh, great. No, 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 no. Ahora no me van a atacar los soldados, ¿no? Digo yo. No. Pareces preocupada. Estoy intentando robar un gran tesoro para que Xenia celebre su victoria sobre Ceos, pero han robado las indicaciones. Supongo que quieres que alguien las recupere. Sí, pero la robó el líder de Corecia, a quien Xenia desterró de la ciudad. Han firmado una nueva tregua entre ellos y los piratas no quieren meterse. Por suerte, yo no soy pirata. ¿Entonces vas a ayudarme? Si lo haces, te compensaré adecuadamente. Sí, podría ir a por esas indicaciones. Por fin me bendice Poseidón. ¡Con buena suerte! ¿A dónde tengo que ir? Al otro lado de la isla. Encontrarás la tablilla en la casa del líder. En cuanto te hagas con ella, ve al pueblo de Peesa, que está cerca de allí, y entrégasela a mi socio. ¿Dices que la casa del líder está cerca de Peesa? Sí. Está al sur del pueblo. ¿Dónde está Peesa? Está en la costa este de la isla de Ceos. Tranquila. Te traeré lo que quieres. Xenia estará contentísima. Te estaré esperando. Ok. Pam, pam, para, pam, pam, para, pam. ¿Qué necesitas? ¿Es mal momento? Siempre es mal momento. Hay demasiado trabajo y poca gente para hacerlo. Pero parece que soy el único a quien le importa. Espera. ¿Te manda Xenia? Me dijo que me darías trabajo. Lo ha dosé a Poseidón. Por fin llega alguien competente. Hay barcos que se internan en nuestro territorio. Xenia quiere mandarles un recado y asegurarse de que entienden quién controla esta parte del ejero. ¿Qué tipo de recado quieres mandarles? Con hundir unos cuantos barcos en su nombre nos vale. Es una manera de hacerlo. Seguimos siendo piratas. Tenemos que mantener nuestra reputación y derramar un poco de sangre. Sirve para que nos sigan respetando. Me parece que te dedicas a debilitar la competencia. ¿Feos no satisface tus ambiciones? Si quisiéramos conquistar más territorios, no contrataríamos a gente como tú. Lo haríamos nosotros. La mejor manera de impedir un ataque es golpear primero. No te lo discuto. ¿Vale? ¿Cuál es mi objetivo? Destruye algunos barcos de Esparta, otros de Atenas y otros más de los bandidos. Esos son muchos hundimientos. Asegúrate de izar los colores de Xenia cuando los hundas. Te pagaré bien si te aseguras de que entienden el recadito. Las velas están rotas. Vi tres remos en el nivel superior. Dos abajo. El mástil agrietado. Ah, Zeus. Ahora vuelvo, gente. Tarda poco. Hoy es que ya te digo. Se me ha puesto mal cuerpo antes, tío. Ahora tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. No me escondo. No me escondo. No me escondo. Tengo hambre. No me escondo. Gracias. 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 No me escondo si digo que no me va a sentir nada culpable en lo que estoy a punto de hacer. Pero nada culpable. Me lo voy a gozar fuerte. La verdad. Sabes, ¿no? No, por favor, que la lías. Vamos. Vale. Vale. Vamos. 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 ¿Qué tenemos aquí? ¡Mmm! ¡Qué interesante! El tesoro está escondido en unas ruinas minoicas... Eh... Submarinas. ¿No sabes nadar? Soy pirata, claro que sé nadar, joder. Pero... No me gustan los tiburones. Ah, nadie. No eres cobarde, no te lucha. No me hace falta nadar si una mercenaria de confianza lo hace por mí. Puede que me interese ir de aventuras. Te prometo que esta será inolvidable. Si no que Poseidón me ensarte con su tridente y me arrastre a las profundidades. Vale, supongo que puedo ayudarte a recuperar el tesoro. Sabía que no te ibas a poder resistir. Por fin me bendice Poseidón, con buena suerte. ¿A dónde he de ir? Ven, toma esta llave y ve al extremo meridional de Zeus. Allí encontrarás la entrada de las ruinas. ¿Está pedajosa? ¿Es sangre? Dios, es no. Será una granada que me comía antes. Corre, no hay tiempo que perder. ¿Qué es exactamente el tesoro? Se dice que está en las ruinas antiguas de... Seguro que es el juguito. El tesoro será un artefacto de antes de que colonizaran la isla. ¿Qué habrá ahí abajo? El tesoro lo protege un grupo de tiburones. Lo encontrarás en un cofre, en el corazón de la isla. Bueno, si hubiera sido un trabajo fácil, lo habrías hecho tú. ¿Cómo sabré si estoy buscando en el lugar correcto? Ve al sur del jardín perdido de Bacchílides. Aunque las ruinas están bajo el agua, las verás junto a la costa. Te traeré lo que quieres. Me da una rabia. ¿Qué pasa eso? A ver, vamos a hacer antes esto. Que pilla antes. Vale. Vale. Hacemos el tesoro. Luego vamos a poner el artefacto. Y ya está. También te digo. No es mi puto problema. No es mi puto problema. No es mi puto para poder. No es mi puto payment. Ah, que me vas a hacer una doble Que encantado, eh Ah, que encantado Ah, que encantado Ah, que encantado